A tres kilómetros de la casa de Santa Cruz está la bodega Vito y Natura, que es un niño ecológico. Venid que la enseñamos. Ya estamos llegando. Mirad. ¿Tienes un guaposillo? Sí. Ay, se te ha caído. No, pero aquí. Esta es una bodega donde hay vive ecológico. Sin productos químicos. Vamos a enseñaros. Hola. Pues mira, estáis en Vito y Natura. Es una bodega de vino ecológico donde tanto nuestra elaboración como lo que transmitimos a los turistas es la forma de elaborar el vino de una forma natural, o sea, sin productos químicos. Y bueno, les explicamos todo lo que es la viticultura, todo lo que es los trabajos en campo, la diferencia que hay entre convencional y ecológico y bueno, después pasamos a ver cómo se elabora. Aquí está la manera de elaboración, aquí es donde explicamos a la gente, bueno, pues todo lo que es la vendimia, cómo lo hacemos, que todo se hace de una forma natural, cómo estrujamos las uvas, cómo se realizan las fermentaciones y bueno, pues también la referencia que hay entre la elaboración en convencional y la elaboración en ecológico, pues que prácticamente nuestros vinos son con unos niveles de conservantes muy bajitos, incluso exentos en algunos de ellos. Y bueno, eso nos permite, pues ya de comercializarlo, en otro, en otra vía de comercialización, algo más rigurosa, y bueno, pues es una forma de ofrecer un producto distinto, diferente, no deja de ser vino, pero es algo un poco más especial, ¿no? Bueno, pues esta es la nave de crianza. Aquí es donde envejece el vino en las barricas de madera y luego en las botellas. Aquí en las barricas de madera el vino, pues va tomando los gustos y los sabores para que a la gente le guste. Y después de pasar el vino en las barricas de madera, lo metemos en las botellas y tiene que pasar también un poquito de tiempo antes de que la gente pueda, pues abrir la botella y bebérselo. Y bueno, pues la madera habitual es el roble, los robles habituales suelen ser el roble francés, el roble americano. Y bueno, pues también les explicamos un poquito a la gente, pues eso, todo lo que le ocurre el vino aquí dentro, lo mismo que hacemos arriba en la elaboración, pues cómo van adquiriendo esas características, cómo se va oxidando o micro oxigenando. Y bueno, pues al final se consigue lo que buscas en una botella de vino con crianza, ¿no? Uno de los, como decía antes, de los requerimientos de que al final se fiquen de que el vino es ecológico, pues es que no se pueden utilizar por otro químico. Y lo que veis aquí no tiene nada que ver con el tema ni de hacer vino ni de que el vino sea ecológico, pero sí que es curioso porque las energías que tenemos en la zona son de criar en la barra. No hay ninguna comodidad eléctrica, no hay ninguna empresa eléctrica que nos suministre electricidad, todo lo que consumimos se procede de las energías solar y hoy, tenemos un pequeño aerogenerador y placas solares. Bueno, pues todo lo que es la energía que captan las placas solares se almacena en estas baterías y aquello de la otra forma a 200 metros nos lleva a todo lado. Como paso final, lo último que hay que hacer antes de poder disfrutar de un vino es emodellarlo. Bueno, pues todo el vino que ha pasado, que se ha fermentado, que posteriormente lo hemos envejecido, o ha pasado a la leve de crianza en la barrica de roble, pues lo preparamos, lo ensamblamos y lo bajamos aquí a esta sección donde está la botelladora, pues vamos colocando la botella, se va llenando, se va tapando, corcho, corcho natural y al jaulón. El jaulón una vez que está lleno se le da la vuelta, se pone en posición horizontal y se lleva a los botelleros. Bueno, como último paso, aparte de embotellar, lo que tenemos que hacer antes de sacarlo al mercado es etiquetarlo. Venid, 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 venid. Lo que os etiquetamos vosotros, fijaros, ¿vale? A ver, mirad, es algo tan sencillo como colocas la botellita, esta es una botella pequeñita, especial, que la hemos sacado para los restaurantes y para los regalos de celebración. ¿Ves? Hay que empujarle y dar contra la chácita esa. Suelta, no la hagas solo. ¡Guau! Mira, ya la tenemos etiquetada. ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! Vale. Venga, yo te ayudo un poquito, ¿vale? A ver, no, cójala, cójala tú. Colócala ahí. Cuando yo te diga, empujas y suelta. Uno, dos, suelta. Muy bien, cójala. ¡Hala! Mira cómo hay etiquetadores. Muy bien, ¿quién quiere etiquetar otra? ¡Mola! Claro. Cuando yo te diga, empújale y suelta. Eso es. ¡Mola, cójala! Muy bien. A ver, necesitas. Ayuda. Ahora, empújale y suelta. Muy bien. Claro. Ya está. Muy bien. Cuando vengáis toda la clase, vamos a hacer una cata de mosto, ¿vale? ¿Os vais a apuntar o no? Sí, sí, sí. Yo voy a decir cómo se tiene que, pues, primero ver, después oler y después catar el mosto, ¿vale? Si no quiero hacer esto. Ah, tú los cats. Bueno, pues después, si os sobra tiempo, iréis a los cats. ¡Todo! Mira, que les ha gustado. ¡Mira, a los dos! Mira, vamos. Bueno, pues, aquí, pues, la misma entrada donde hemos pasado, donde habéis pasado, pues, ya estáis, aquí, para controlar todo. Mira, ahora cuando bajéis, si os queréis acercar allí, hay unas perdices, unos pavos reales, unas gallinas, y allí en aquellas zonas. Y ahí detrás tenemos una canasta de baloncesto para que nos le guste jugar a baloncesto. ¿Sí? Muy bien. Pues, el día que vengáis, les tengo que decir a mis hijos que se va a quedar con vosotros. Muchas gracias.